Gracias, muy buenas tardes. Son varias las familias que fueron afectadas como consecuencia de este tornado que azotó a Santiago este lunes último. A esta zona han llegado los organismos de protección civil en coordinación con otras instituciones a fin de auxiliar a estas familias que perdieron gran parte de los techos de estas viviendas. Seis viviendas despechadas, más de doce árboles en el suelo y poste de tenido eléctrico en el suelo. Gracias a Dios no tenemos nada humano que lamentar, no hay personas lesionadas, nada por el estilo, ni socorritas ni de los mismos residentes. Los afectados piden la intervención de las autoridades ya que gran parte de los techos de sus viviendas resultaron afectados en toda esta zona de Rafael, en estas ciudades. Era mi esposa que estaba aquí y el niño mío, ellos me dicen que fue algo fuerte y que cuando escucharon el álbum cae ahí, ellos se asustaron mucho porque fue algo fuerte porque pasó. Ahí empezó el briser, se cayó la mata, que pasa que alante de la mata hay un poste de luz, el poste de luz se perdió en dos, cayó un pedazo en la sala y el pedazo más grande cayó en la habitación. Pero gracias a papá Dios no le pasó nada a la mujer mía que estaba en la cocina, la ayudaron entre todos aquí, la ayudaron a salir, salieron todos, entonces ahí fue que yo llegué y empezamos a limpiar todos los ramos y todo. Aquí en esta zona de Rafael donde nos encontramos fueron varios los árboles que cayeron encima de esta vivienda que destruyeron parte de su techo. Esto es todo en esta parte, vuelvo con ustedes al Centro de Noticias.